Así es, en el Parque de San Cidro del General se llevó a cabo la primera Feria de Turismo Rural Comunitario, donde se contó con la participación de 16 exponentes, entre dueños de negocios, además de organizaciones comunales, igualmente universidades que brindan la carrera de turismo rural. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se organizó esta actividad? En la Municipalidad de Pérez Celedón indican que es para promover y dar a conocer lo que se tiene. Escuchemos lo que dijo el encargado de la Oficina de Turismo Rural con respecto a este tema. Más que todo esta iniciativa nació como pensando en incentivar el turismo aquí en la zona que conozca más sobre el cantón, que es una de las cosas que muchos no conocen, son los activos plenamente del cantón de Pérez Celedón. Y surgió esta idea como también motivo de ir impulsando lo de la Oficina de Información Turística, y además de que ellos mismos, entre los mismos empresarios que están aquí presentes, ellos hagan enlaces entre ellos mismos para ir creciendo y unificándose como empresas, haciendo encadenamientos entre ellos mismos para que se fueran conociendo aún más. Y es que esta iniciativa es aplaudida por la Cámara de Comercio de la Región Brunca, esto nos indicaron los representantes. Sí, es una feria muy buena, en realidad sirve para visibilizar el sector turístico del cantón, que tenemos un gran potencial y existen un montón de emprendimientos turísticos que este día aquí se vienen a poner en evidencia. ¿Es importante promocionar lo que tenemos? Muy importante promocionar todo lo que es de turismo, y creo, bueno, personalmente creo que el cantón de Pérez Celedón, dentro de unos años va a ser un gran destino turístico. También en SN Subnoticias consultamos a algunos de los participantes qué les pareció esta actividad y la promoción que se está haciendo, y a continuación les brindamos a ustedes sus declaraciones. Dice que está generando, ahora entraron un millón seiscientos mil personas entre enero, aquí está, entre enero y junio, oiga, que entraron un millón seiscientos mil personas, que están dejando más dinero que el banano, la piña, el café y productos farmacéuticos. El turismo ahora se ha estado desarrollando, lo que es ecológico, turismo sostenible, los pueblos, todo. Este es una pequeña, que es el animal más inteligente del mundo, la tortuga. Ella vive en Topolandia, entonces la traigo a pasear, para que conozca aquí hoy que la municipalidad de Pérez Celedón nos convocó a este evento, celebrando el Día Mundial del Turismo. A mí me parece muy interesante, porque en realidad es la primera, y yo pienso que el cantón debería ir despertando un poquitito en eso, porque hay muchos destinos turísticos en la comunidad, y yo pienso que el cantón debería aprovechar eso, y bueno, especialmente la municipalidad, darse un poco más a conocer y ayudar a las pequeñas empresas a proyectarse a nivel del cantón. Como ustedes, que ofrecen una serie de tours y turismo rural. Exactamente, nosotros estamos ofreciendo un pequeño tour de café. Este tipo de ferias sí son muy importantes, en especial para las organizaciones y todos los emprendimientos que se quieren proyectar turísticamente. Específicamente, digamos, como una actividad como esta, sí pensamos que hay que fortalecerla más, unirse más diferentes tipos de instituciones interesadas en turismo, para engrandecerlo y hacerlo, que tenga una proyección todavía más fuerte, pero sí estamos muy agradecidos con la oportunidad. Y es que esta actividad que se desarrolló en el Parque Generaleño, también es como parte de lo que ustedes pueden ver a mi espalda, lo que es la oficina de promoción turística, que se espera muy pronto entre a funcionar, y que se está coordinando tanto entre el municipio de Pérez Celedón y la Cámara de Comercio de la región Brunca. Así que estaremos muy pendientes de la inauguración y el funcionamiento de esta oficina. Igualmente, que se estarán desarrollando más actividades como esta próximamente para promover todo lo que existe en el cantón de Pérez Celedón.